... Muy emocionado por ser parte de este momento histórico para el departamento de poder concretar un vuelo regular y que Malargue pueda conectarse al mundo de una vez y el desarrollo turístico que esto va a traer aparejado como la diversificación de la matriz productiva también Creemos que este aeropuerto y este vuelo es el puntapié inicial para el desarrollo de nuevos vuelos y de la ampliación de nuestro aeropuerto y que empiece a tomar la relevancia como tal ya que es uno de los más importantes, de los tres más importantes que tiene nuestra provincia Esto inició allá por 2019 con la asunción del Intendente Ojeda y el compromiso de desarrollar un vuelo regular para nuestro departamento lamentablemente la pandemia nos signó y nos retrasó un poco pero seguimos trabajando en 2019 y 2020 y esto nos permitió concretar lazos con las autoridades de los aeropuertos a nivel nacional y a posterior se llevó adelante un ejercicio a nivel nacional el ejercicio glaciar que nos permitió el contacto fluido con LADE, con la empresa que hoy es bandera en nuestro departamento y esto permitió concretar este tan ansiado vuelo en nuestro departamento entonces es un trabajo que inicia ya por el año 83 en realidad pero bueno, distintas situaciones fueron dando de que hoy pudiéramos cumplir con este vuelo y que hoy el vecino pueda sacar un pasaje en el aeropuerto y poder estar en Mendoza y de ahí al mundo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!